Desde hoy hasta el 11 de marzo, los colombianos en el exterior podrán votar para las elecciones del Congreso de la República y consultas partidistas. Para esto están habilitados 234 puestos de votación y 1.175 mesas fueron ubicadas en consulados y embajadas de Colombia en el exterior. Según la Registraduría Nacional, 720.259 colombianos están habilitados para sufragar fuera del país. Al igual que en el país, en el exterior solo pueden votar los colombianos mayores de edad y que estén inscritos en el censo electoral. Y el único documento válido es la cédula de ciudadanía.